Ok, hicimos entonces, punto sobre punto, en la número 7 y la número 8. En la número 9, nos corresponde nuevamente hacer disminuciones de 10 en 10 puntos. ¿Qué sucede? Acá no se cumple la regla de oro de las disminuciones, porque esta se cumple cuando quedan más de 4 puntos al finalizar la vuelta. Aquí quedaron solamente 2 puntos, entonces hacemos nuestra última disminución, hacemos punto sobre punto y culminamos nuestra vuelta. En total, en la número 9, vamos a hacer 4 disminuciones, para que nos queden 46 puntos. La vuelta número 10, vamos a hacer punto sobre punto. Gracias.